¡Ea! ¡Súper! La semana pasada Sí, la semana pasada les mandé los accesos para sus bases de datos Entonces tienen que establecer una conexión desde esta base de datos ¿Alguien de los que está presente tiene algún problema para establecer su conexión? Bueno, primero para la instalación del MySQL No, profesor Ok, entonces pueden establecer su conexión sin problema, ¿no? En caso de que alguno de ustedes tenga algún problema con la instalación ya sea alguno de ustedes o alguno de sus compañeros pueden instalar también un software que se llama DataGrip DataGrip para los cuates Con este software igual pueden establecer su conexión La diferencia con MySQL es que DataGrip está diseñado para conectarse a diferentes tipos de servidores de base de datos No pueden hacer los diagramas relacionales como tal pero sí pueden establecer las conexiones y ejecutar las sentencias SQL de acuerdo a cada uno de los de los manejadores de base de datos Funcionan de forma muy similar solo que DataGrip es más general más genérico Y bueno, está en sus versiones gratuitas y la versión gratuita les permite todo utilizar todo el software de forma completa durante un mes después de ese mes si quieren seguirlo usando de forma gratuita pueden hacerlo solo que cada 30 minutos se cierra el programa ¿Va? Pero pues de ahí en fuera no hay no hay gran problema con su uso Ok Vamos a realizar los ejercicios que les mandé por correo el fin de semana y también vamos a revisar algunos temas para que puedan revisar los ejercicios que les mandé por correo durante el día martes si no mal recuerdo martes por la tarde-noche no recuerdo exactamente la hora les mandé un correo con algunos ejercicios extra pero para resolver esos ejercicios necesitamos del tema que vamos a revisar el día de hoy ¿Alguien de ustedes puede compartirnos su pantalla para que vayamos haciendo los ejercicios? Chicos no me digan que los agarré dormidos todavía o que están tomando clase desde la cama no profe sino que bueno conmigo no sé si se acuerda que había el problema de que compartía mala pantalla la vez que hubo junta con usted con los equipos ¿podemos intentarlo? voy a tratar ok oye Karizia tú que tomas clase desde el celular ¿no se te hace complicado por los tamaños de letra y toda esta parte? porque el tamaño de letra se debe ver muy reducido ¿no? en el celular profe bueno yo también estoy tomando clases desde el celular y se reduce un poco la pantalla pero es que mi computadora no prende ok bueno para su última práctica van a necesitar establecer otra vez su conexión en unas bases de datos similar a una base de datos similar a la actual estoy preparando esta base de datos el objetivo de esa práctica va a ser generar una serie de reportes acerca de recuerdan la práctica en donde ustedes diseñaron una base de datos en la que iban a a controlar la información de una empresa transnacional entonces estoy llenando las tablas para que puedan ustedes realizar los reportes entonces pues si va a ser como importante que ustedes puedan accesar a estas bases de datos para realizar sus prácticas de acuerdo va que va listo andrea ahora si quiso voy a necesitar que participen chicos porque tengo muy pocas participaciones y si no pues a la a la a la hora de plantear las las evaluaciones por ahí les les podría afectar ¿va? profe ¿sí? este bueno no sé bueno estoy aquí en mi teléfono para poder este hablar y en mi computadora este para presentar pero no sé si ven el cambio que estoy haciendo este solo veo que dice la pantallita estás presentando para todos ahí veo tu mouse que lo estás moviendo sin problema es que no se ve lo del SQL y ya lo tengo aquí abierto ya este mira dale en dejar de presentar y vuelve a al botoncito donde dice presentar ahora y selecciona presentar toda tu pantalla me aparece en gris el botón está raro a ver déjame ver si puedo eliminar de la reunión fijar clic derecho no me funciona y hace un ratito cómo lo hiciste para empezar a compartir era esa misma opción sí porque me aparece pestaña y nada más selecciona y me deja compartir me aparece el botón azul me voy a pantalla completa ah ya ya entendí creo que ahora sí va a jalar muy bien Andrea ahí estamos perfecto entonces déjenme abrir nada más el el correo que les envié con la actividad ahí esto es conectada a la base de datos de tu equipo ¿verdad? bueno de tu equipo de trabajo con donde tenemos las tablas este bueno aquí está ajá ajá a ver si cierro esta ya ok Andrea vamos a hacer que se vea tu código un poquito más grande en tu mouse tu mouse tiene una bolita ¿no? que gira sí oprime por favor ponte ponte ahí sobre sobre tu texto pero en una pestañita en blanco nueva creo que acababas de abrir una nueva colea y mero baja un poquito tu mouse como si fueras escribir y ahí oprime tu tecla control y gira tu mouse como si fueras a subir o a bajar y va a aumentar el tamaño ok perfecto Andrea muchas gracias perdón chicos enviados base de datos máster de inscripciones muy bien entonces primero chicos traten de de abrir sus micrófonos para que puedan participar entonces primero ¿cómo puedo yo saber qué tablas tengo en esta base de datos se usa el que dice show tables ok podemos usar show tables para mostrar las tablas que tenemos en esta base y ahí está tenemos alumno empresas inscripción máster de inscripciones y la última que no lo alcanzo a ver muy bien voy a cambiar el diseño materia materia es la última tabla ok entonces ahorita vamos a trabajar con máster de inscripciones por favor con qué instrucción nosotros podemos ver cuáles son las columnas que componen la tabla máster inscripciones muy bien ok y ahí tenemos que la tabla máster de inscripciones se compone de las columnas matrícula nombre apellido paterno materno el sexo la materia el cuatrimestre y la calificación recuérdenme chicos si ya les dije cómo ejecutar varias instrucciones a la vez sí profe ok va muy bien entonces vamos a comenzar con los ejercicios en el primer ejercicio tenemos que indicar cuántos registros tiene la tabla máster inscripciones recuerdan cómo lo hacíamos era con la instrucción de contar bueno count ok ajá podrían indicarle por favor a andrea cómo ingresar la instrucción según yo lleva un paréntesis con un asterisco ajá y luego el nombre de la tabla no me acuerdo muy bien la verdad ok alguien más ok cuando ya utilizamos una tabla en específico para obtener información qué instrucción de SQL nos permite extraer información ya me acordé cómo es profe cómo es Ale al principio yo un select luego espacio count from y ya el nombre de la tabla ok se falta un from mandí creo en qué parte en select select con espacio from y ya el nombre de la tabla ajá así es correcto y tenemos entonces los cuatro mil y tantos registros correcto sí va segundo ejercicio segundo ejercicio cómo está compuesta la tabla máster inscripciones bueno esa ya ya la habíamos hecho que es con el describe que nos muestra toda la estructura de la tabla de una tabla entonces nos muestra los campos y nos muestra también el tipo de datos si pueden ser nulos si son una llave primaria o foránea etcétera cómo le hacemos para mostrar todos los registros y todas las columnas de la tabla máster inscripciones igual es con select ¿no? ajá nada más que hay que agregarle un asterisco ok y ahí nos queda from máster inscripciones le pones el from antes de máster andrea porfa ay gracias creo que hoy me levanté como con alergia a algo pero no sé qué muy bien entonces con select asterisco por el por el hecho de ponerle el asterisco entonces nos va a traer todos los campos todas las columnas que están en la tabla máster inscripciones podemos ver ahí la matrícula el nombre el apellido paterno materno el sexo la materia que ha inscrito cada alumno en qué cuatrimestre corresponde esa materia y la calificación ¿va? siguiente ejercicio mostrar todos los diferentes alumnos mostrar su matrícula nombre apellido paterno materno ordenados por apellido paterno materno y nombre ¿cómo haríamos eso chicos? yo ocupo una instrucción que decía select distinct creo y le puse todo el nombre de las tablas y luego le puse order by y a paterno ok entonces usamos select distinct luego el nombre de cada una de las columnas que quieres mostrar el ejercicio nos decía mostrar matrícula nombre apellido paterno y materno vamos vamos con esa parte profe pero no me equivoco perdón primero se pone from y ya la tabla y después ya order by eso es lo que ibas a comentar pamela si profe ok va perdón pam no te escuché era order by y después que se ya le a paterno andy 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 al final de la tabla este al final de la instrucción creo que se te regresó el from a paterno a paterno y from se te juntaron ah ya vi ok gracias más o menos ya me está mostrando las cuatro columnas que yo necesito y ya no me y no me muestra repetidos por el distinct pero la ordenación aquí solo me está ordenando por apellido paterno por ahí si tienen algún perdón algún registro que tenga dos apellidos perdón dos registros o más que tengan el mismo apellido paterno pues nada más te va a hacer la ordenación por el apellido paterno puede que ya el apellido materno esté desordenado y también el nombre para ordenar por varias columnas en el order by primero pondría el apaterno coma amaterno coma nombre que es la ordenación que necesitamos esto sería en el order by ahí estabas bien Andrea porque con eso ya te te muestra las columnas ya lo único que tenemos que hacer es ordenarlas correctamente entonces más bien en el order by después de apaterno le pones una coma y el siguiente campo por el que vas a ordenar que sería el amaterno coma 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 y el nombre ok entonces el primer criterio de ordenación lo va a aplicar sobre la columna apaterno si hay dos apellidos paternos iguales el siguiente criterio para ordenar va a ser la materno si hubiera dos o más apellidos paternos iguales y dos o más apellidos maternos iguales el criterio de ordenación siguiente va a ser el nombre de acuerdo ok puedes ejecutar la Andrea por fa listo ahora si ya me me muestra todas las columnas ordenadas de forma correcta el siguiente ejercicio es mostrar todos los diferentes alumnos mostrar su matrícula nombre apellido paterno y materno de aquellos cuyo nombre sea Alejandro o Alejandra ¿cómo haríamos esto chicos? profe yo aquí tengo una duda lo que pasa es que metí la misma instrucción que arriba nada más le cambié el final ajá y le puse ay voy 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 es que no creo que le puse profe ¿no podría hacer la misma instrucción de arriba? es muy parecida sí solo que cambiando bueno después de nombre por Alejandro o entre paréntesis no precisamente Samara pero yo le puse where pero me lo marcaba mal me lo marcaba como que no existían columnas ok si es el where entonces a ver Andrea copia por favor tu instrucción anterior hasta desde select hasta from master inscripciones muy bien ahora recuerden que el where aplica una una especie de filtros para que no se muestren todas las filas entonces en este caso yo necesito aplicar una especie de filtro que me permita mostrar únicamente aquellos alumnos que cuyo nombre sea Alejandro o cuyo nombre sea Alejandra entonces efectivamente yo voy a filtrar los datos voy a utilizar la cláusula where entonces Andrea por ahí le puedes poner por favor where donde y después con el where tenemos que usar una condición ok ok muy bien ahí tenemos la la condición la primer condición que dice que mi nombre sea Alejandro o el nombre sea Alejandra en este caso tenemos dos bueno hay al menos tres formas que se me ocurren en este momento de lograr esta condición que serían los mismos resultados esta es la primer forma entonces puedes ejecutarla Andrea para ver si funciona correctamente está cargando profesor está muy bien Andrea listo y nos muestra a todos los Alejandros y Alejandras que tenemos como alumnos de acuerdo otra forma de hacerlo es cambiando la condición en lugar de escribir nombre igual a Alejandro o nombre igual a Alejandra nosotros podríamos escribir nombre like aleja al nombre like y un espacio Andrea abre abre tus apóstrofes para ingresar texto y escribe alejan con las comillas profe con las comillas ajá ok quítale el paréntesis y ponemos solo las comillas simples es el apóstrofe sin la o de Alejandro ahora pon un signo de porcentaje cierra tu comilla y ahí terminaría la instrucción sql y esa parte la borro ajá ajá ok y aquí y aquí el resultado va a ser el mismo recuerden que el operador like nos sirve para identificar valores a través de patrones aquí lo que nos está diciendo es que el campo nombre el valor debe empezar con alejandr y después puede llevar cualquier otra cosa entonces por default en este caso nos traería a las alejandras y alejandros pero ojo si hubiera por ejemplo alguien que se llamara no sé alejandría también se lo traería porque empiezan igual y después de la r tiene algo extra pero pues también terminaría este mostrándolo de acuerdo y bueno ahí ahorita están los los registros la tercera forma es vamos a borrarle el alejandr y el like todo el valor completo andrea entonces nos quedaría where nombre in ahora si abres un paréntesis andrea por favor y ahí escribe entre apóstrofes alejandro coma alejandra perfecto listo y con eso terminaría la instrucción sql aquí ahora estamos usando el operador in este es un operador nuevo para nosotros en entre paréntesis nosotros establecemos un conjunto de datos el conjunto de valores que nos interesa obtener entonces estamos diciendo si el valor del campo nombre pertenece a ese conjunto de datos que se muestre la la fila entonces si el nombre pertenece a alejandro o alejandra alguno de esos dos datos que se muestra va y sigue mostrándonos la misma cantidad de filas preguntas no probé si tu si tuviéramos más datos podríamos este agregarlos de de esa forma va incluso si nosotros eh borráramos por ejemplo alejandra y dijéramos nombre in alejandro sería como equivalente a decir nombre igual a alejandro de acuerdo va ahora siguiente ejercicio mostrar todos los diferentes alumnos mostrar su matrícula nombre apellido paterno materno de aquellos cuyo sexo sea femenino es decir igual a cero ok cuáles son los datos que se deben de tomar profesor vamos a mostrar matrícula nombre apellido paterno y apellido materno de aquellos cuyo sexo sea cero ok andrea esta esta instrucción te va a funcionar sin problema solo que hay que cambiar hay que quitar los apóstrofes alrededor del cero sucede que los apóstrofes solo los vamos a utilizar con valores que son tipo texto o tipo fecha de acuerdo ok profesor entonces ejecuto ajá y listo solo me muestra ahora a a mujeres aquí aquí es importante que ustedes noten que con el campo sexo yo estoy trabajando yo estoy aplicando un filtro sobre el sexo pero no es necesario que yo muestre esa columna para usar el filtro de acuerdo ok va muy bien siguiente ejercicio el siete mostrar todas las diferentes materias y el cuatrimestre al que corresponden ordenadas por cuatrimestre y nombre de la materia mostrar las diferentes materias y el cuatrimestre al que corresponden ordenadas por cuatrimestre y nombre de la materia No sé si sea algo así, profesor. ¿Qué opinan, chicos? Dijo, profe, que tenía que estar ordenado por cuatrimestre nada más. Por cuatrimestre y nombre de la materia. A ver, espérame, te dejo lo analizo. Entonces, ¿no le faltaría también la materia? Es correcto, Giovanni. Podría poner otro by, ¿no? ¿O así está bien? Es en el mismo order by, solo que cada columna por la cual tú vas a ordenar, la separamos con comas. Ah, ok. Sí, creo. Podemos meter varias columnas. Muy bien. Ok, vamos a probarlo. Listo, y ahí tenemos todas las... Todas las materias, ¿va? Y ya están ordenadas por cuatrimestre y por nombre de cada una de las materias. Ahora, mostrar todas las diferentes materias y el cuatrimestre al que corresponden, de aquellas materias cuyo nombre inicie con introducción. Ordenadas por cuatrimestre y nombre de la materia. Entonces, ahora son los mismos datos que tenemos que mostrar, en el mismo orden, solo que debemos ingresar solo las materias que comienzan con la palabra introducción. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, ¿podría ser que copie todo esto y nada más ahorita le agregué el web? Es correcto, Andrea. Sí, está muy bien. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Es correcto, Andrea. No sé si, pero no saben. y aquí puede entrar el signo de porcentaje, profesor. Sí puede, Andrea. Ojo, deben ser todas las materias que inician con introducción. Ok. Duda, profe. ¿No se pone el like antes? ¿O está bien así? Es correcto. En lugar de utilizar el operador igual a, debemos utilizar like. Si yo hubiera dejado el igual a, me traería solo las materias que tengan literal el porcentaje. No reconocería un patrón. Para que reconozca el patrón, debe ser el operador like. Ok. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como le pusiste el like al principio y al final, quiere decir que la palabra introducción puede estar al principio o al final. El porcentaje significa cualquier otra cosa. ¿Va? Entonces, yo puedo leerlo como que haya alguna palabra, una o más palabras, antes de introducción, después introducción y luego al final alguna otra cosa. ¿Cómo le haríamos para que el campo inicie con la palabra introducción? Que no haya nada antes de la palabra introducción. Solo se quita, ¿no? ¿Es correcto, Giovanni? El del principio. Ajá. Muy bien. ¿Lo probamos, Andrea? Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Aquí. La cláusula where debe ir antes de order by. Ah, ok. Entonces, nada más cortamos y copiamos. También el orden de cada una de las cláusulas es importante, chicos. ¿Va? ¿Ya la ejecuto, por favor? Ajá, ajá. No, no, no. Muy bien, entonces ahí tenemos ya todas las materias que inician con la palabra introducción. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profesor. Va. Ahora, la nueve. Mostrar todas las diferentes materias de segundo cuatrimestre ordenadas por nombre de la materia. ¿Qué? Gracias. 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 Te repito el enunciado, Andrea. Voy a mostrar todas las diferentes materias del segundo cuatrimestre ordenadas por nombre de la materia. Por nombre de la materia, ¿verdad, profesor? Por nombre de la materia, es correcto. Ok. ¿Sería algo así? Listo. Y ahí tenemos todas nuestras materias de segundo, y todas están ordenadas con base en el nombre de la materia. Siguiente. ¿Cuántos alumnos se han inscrito a la materia de estadística? Un, o sea, sí,我知道. Es correcto. Lo que tenemos que hacer antes. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No sé si puede hacer From Master Inscripciones Where Nombre No, donde materia sea estadística Es correcto Andrea Vamos a probarlo Listo, tenemos a 93 alumnos Inscritos en la materia De estadística ¿Dudas? No, pero no Ok, ahora ¿Cuántos alumnos Se han inscrito A la materia de estadística Y han tenido Una calificación Mayor O igual que 7 Inscritos a estadística Y con calificación Mayor O igual Que 7 No sé si empieza así Es que yo me quedé Hasta la instrucción 11, profe Ok, está muy bien A ver Ya tenemos Cuántos están inscritos En estadística ¿No? Que nos había dado 93 Ahora Además de estar inscritos En estadística Deben tener Una calificación Mayor O igual Que 7 ¿Puedes copiar La instrucción Anterior Andrea ¿Esta profesor? Ajá Ok Listo Con esto Ya tengo A los que Han cursado Estadística ¿Cómo le hacemos Para agregar El otro Criterio? Que es que Y además Tengan Calificación Mayor O igual Que 7 Ahí ya Bueno El operador ¿No? Bueno Los símbolos Que es mayor Igual Que 7 Pero Antes No sé Que vaya Ok A ver ¿Puedes dictarle Andrea Cómo quedaría Esa otra condición Giovanni Porfa Pero es que La palabra Que va Antes No sabría Cuál sería Vamos a brincarnos Laurita Laurita Indícale Andrea Nada más La condición Para la calificación Símbolo De mayor Que No No Va al revés Me parece ¿No? Ajá Luego El de igual Que Digo El de igual Y luego El 7 Me parece ¿Y ¿Qué dijo Después Profe? Este Nada más Tenemos que contar Los que están Inscritos En estadística Y su calificación Es mayor O igual Que 7 Entonces Aquí en este Caso ¿Quién Tiene que ser O qué Más bien ¿Qué Tiene que ser Mayor o igual Que 7? La calificación Ok Entonces Antes Del mayor ¿Qué Va La calificación Listo Calificación Mayor O igual Que 7 Ahora Yo tengo aquí Dos condiciones La condición Materia Igual A estadística Y la condición Calificación Mayor O igual Que 7 Estas dos Condiciones Para que la Instrucción Funcione Deben estar Unidas A través De un Operador Lógico Habíamos visto Que los Operadores Lógicos Son And Or Y Not And Lo uso Cuando Necesito Que Las dos Condiciones Se Cumplan Al mismo Tiempo Or Lo utilizo Cuando yo Necesito Que se Cumpla Una U Otra No Necesariamente Las dos Con una Que se Cumpla Es Suficiente Ahora Si yo Les estoy Comentando Que Necesito A La Cantidad De Alumnos Que Se Han Inscrito En La Materia Y Que Han Pasado La Materia O Sea Que Han Tenido Una Calificación Mayor O Igual Que 7 Yo Necesito Que Las dos Condiciones Se Cumplan Al Mismo Tiempo O Con Que Se Cumpla Una Es Más Que Suficiente Necesitamos Las dos Condiciones Es Correcto Entonces Como Necesitamos Las dos Condiciones El Operador Para Unir Estas Condiciones Sería El Operador Ant Es Correcto Andrea Ahora Vamos a Probarla Ok Entonces Teníamos 93 Inscritos De Estos 93 Vamos a Ver Cuántos Han Pasado Por Intuición Pues Tendría Que Ser Un Número Menor O Igual A 93 Alumnos Correcto Listo No salen Los 30 Alumnos Correcto Andrea Sí Profe Entonces Pues De 93 Han Pasado 30 ¿Cuántos No han Pasado Así Nada más Ahorita Por Intuición Pues 63 Correcto Giovanni Entonces Ahora La Pregunta 12 ¿Cuántos Alumnos Se han Inscrito A la Materia De Estadística Y han Tenido Una Calificación Menor Que 7 Ahí Lo único Que cambiaría Sería El operador Y quitar El símbolo De igual Es Correcto Que Cambie De sentido Y el Resultado Tendría Que Ser 63 De Acuerdo ¿Qué Calificación Era Profesor 7 7 Ajá Listo Nos salen Ahí Los 63 Alumnos Bueno Nos sale Más bien Que el Conteo Es de 63 Alumnos Que No Han Pasado Entonces Pues Ya Si Cuadramos Las Cifras Pues Si Nos Dan Tenemos 93 En Total 30 Si pasaron Y 63 No Han Pasado Si Les Les hace Lógica Si Profe Va It Makes Sense Ok Ahora ¿Cuántos Se Han Inscrito A Estadística Y Ya Han Tenido Una Calificación Entre 8 Y 9.5 Vuelvo A copiar Esta Instrucción Ok Y Aquí Cambiaría Pero No Sé Cómo Cambiaría ¿Le Puedo Poner Between Ahí? Es Correcto Entre 8 Y 9.5 Pero El 8 Va Después De Between Creo Andy Ok Entonces Entraría Aquí Y Aquí ¿Qué Entraría? Entre Entre 8 Y 9.5 Correcto Andrea Es 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 Una Lectura Muy Natural Va Ok Si Si tratamos De traducirlo Del Inglés Entonces ¿Cuántos Lo tienen? Me parece Que uno Es Correcto Solo Una Persona De Los que Están Inscritos En Estadística Han Tenido Una Calificación Entre 8 Y 9.5 Ok Ahora Vamos a Mostrar A los Alumnos Vamos a Mostrar Su Nombre Perdón Su Matrícula Nombre Apellido Paterno De Aquel Alumnos Que Obtuvo Entre 8 Y 9.5 En Estadística ¿Qué otros datos son Profesor? Disculpe Nombre Perdón Primero la matrícula Después Después el Nombre Apellido Paterno Y Apellido Materno Nombre Apellido Paterno Y Apellido Materno Nada más ¿Verdad? Ajá Ok De Aquellos Alumnos Que Se Inscribieron En Estadística Y Que Tuvieron Entre 8 Y 9.5 No sé Si Pueda Quedar Algo Así No Precisamente Andrea O sea Sí Pero No Ok Ahí Bórrale Select Count Asterisco Entonces Te queda Todo Desde El From También Bórrale El Select Entonces Ahí Está Desde La Tabla Master Inscripciones Voy a Mostrar Matrícula Nombre Apellido Materno Y Paterno En Donde La Materia Es Estadística Pero Yo Necesito Que También Me Muestre Que Que Sean Aquellos Alumnos Que Se Inscribieron En Estadística Y Que Tienen Entre 8.5 Perdón Entre 8 Y 9.5 De Calificación ¿Sería Esta Misma Instrucción? Ajá Tendríamos Que Agregar Esa Condición Ajá Ok Ya Muy bien Y ya nos trae Un solo Nombre Que era una sola Persona Que había Aprobado Estadística Con un promedio Entre 8 Y 9.5 Y se llama Eduardo Eid Eguviar Qué curioso Los tres Los tres Datos Con 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 E Ajá Ok Ahora El último Mostrar A los Alumnos Mostrar Su matrícula Nombre Apellido Paterno Materno De Quienes Obtuvieron Una Calificación Menor Que Siete En Estadística Ordenados Por Apellido Paterno Materno Y Nombre Era Menor A siete Ajá Ok Y Ordenados Por Apellido Paterno Apellido Materno Y Nombre Dijo Menor ¿No? Ajá Calificación Menor Que Siete O sea Los Sesenta Y tantos Que No Pasaron Está Al revés Del Simul Ya Muy bien Y entonces Ahí Ahí Ya Tenemos Los Nombres De Aquellos Que No Acreditaron La Materia De Estadística En Este Último Select Pues Ya Tenemos Más Más Opciones Tenemos El Select Distinct From La Cláusula Where El Order By Hemos Revisado Varios De los Operadores Para Trabajar Hemos Aplicado Más De Una Condición Para Mostrar O No Los Las Filas Dudas Chicos Hasta Aquí Creo Que No Profesor No Profe Muy Bien Entonces Ahora Yo Voy A Compartir Mi Pantalla Y Vamos A Mostrar Algunos Este Vamos A Mostrar El Siguiente Tema De Acuerdo Solo Pongo Dejar De Compartir Ajá Ok Ok Gracias. Listo. Voy a conectarme a una de sus bases de datos. Ok, aquí no puedo, no, sí puedo, sí puedo mostrar mi código más grande. Presentación. Listo. Entonces, recuérdenme la instrucción, chicos, para mostrar todos los alumnos que están inscritos en la materia de estadística, por ejemplo. No, otro día con más calmita. Profe, es select, creo que después sigue el nombre del alumno. No, solo quiero la cantidad de alumnos que están inscritos en estadística. Necesito contar cuántos alumnos tengo inscritos en estadística. Es select, count, los paréntesis. Ajá. El apóstrofe, from, master inscripciones. Bueno, materia es igual a estadística. Listo. Yo aquí tengo a mis 93 alumnos. Count es una función, al igual que en Excel. Recuerden que para las funciones teníamos el nombre de la función, paréntesis, y los parámetros con los que iba a funcionar o con los que va a trabajar la función. En este caso, en SQL, también tengo funciones. Count es una función, pero es una función que se llama de agregado o de agregación. Estas funciones de agregación trabajan sobre todo un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo escribo select, count, asterisco, from, master inscripciones. Si yo ejecuto estas dos instrucciones, la misma función está trabajando en el primer caso sobre el conjunto de datos que cumplen el criterio de que la materia sea estadística. Está contando todas las filas donde la materia es estadística y son 93. En la segunda instrucción está contando todas las filas de la tabla master inscripciones, todas en general, y me trae 4,465 filas. Entonces, count, como función, lo que hace es contar. Como es una función de agregado, cuenta sobre un conjunto de datos. En este caso, en la primera instrucción, ese conjunto de datos son todas las filas que cumplen con el criterio de que la materia sea estadística. En el segundo caso, son todas las filas directo de la tabla master inscripciones. Entonces, las funciones de agregación trabajan sobre un conjunto de datos. Tenemos otras funciones de agregación. Por ejemplo, min, que obtiene el valor mínimo. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, min, calificación, y me va a traer la calificación más baja, o la calificación mínima, de los registros que están en master inscripciones, cuya materia es estadística. Tengo la función max, que me trae el máximo, ay, ¿qué escribí aquí? Que me trae el máximo de los valores que corresponden a un campo. En este caso, en este caso, me traería el máximo, la calificación máxima que obtuvieron en la materia de estadística. Si yo estas mismas funciones las aplico en la tabla master inscripciones, sin aplicar ningún criterio, me traería la calificación mínima, pero de todas las inscripciones que hay registradas, no nada más de estadística o de alguna materia en específico, me traería el máximo de una calificación registrada. No, no, no de una materia en específico, sino de todas. Entonces, al ejecutarla, primero, sobre estadística, yo tengo que el count son 93 inscritos, la calificación mínima es de 5.01 y la calificación máxima es de 8. Si yo tomo en cuenta el master de inscripciones en conjunto, completo, tengo los 4,465 registros, la calificación mínima obtenida es de 5 y la máxima es de 10. Tengo también otras columnas de agregación. Por ejemplo, el promedio A, B, G, Average. Entonces, el promedio de calificaciones que se obtuvo en estadística, o sea, el promedio de todos los que han estado en estadística, tengo la desviación estándar. Y también puedo obtener la varianza. Listo, tengo el mínimo, el máximo, la varianza, la desviación estándar, perdón, varianza, desviación estándar y el promedio. En promedio en estadística los alumnos tienen 6.45. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profesor. Va. Sí. Ahora. ¿Qué pasaría o cómo le harían si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuántos alumnos se han inscrito? En este caso yo tengo la materia de estadística. Pero, ¿qué pasa si yo quiero conocer a todos, cuántos se han inscrito en estadística, cuántos se han inscrito en base de datos? ¿Qué otras materias llevan, chicos? Inglés, este, introducción al comercio. Ok, introducción al comercio. Creo que es internacional, pero sí, por favor. Ok, introducción al comercio internacional. Marketing y este... Ok, ok, con estas tres. Vamos a pensar que yo quiero obtener la información, pero de todas las diferentes materias. Entonces, ahorita yo ya hice estadística, base de datos, introducción al comercio internacional. Sé que en estadística hay 93, en base de datos hay 61, en introducción al comercio internacional hay 76. Entonces, imagínense que yo necesito generar un reporte de todos, de cuántos alumnos están inscritos a cada materia. Sería complicado, por no decir que sería bastante perezoso, el estar haciendo una instrucción select por cada materia. porque de repente yo no sé cuáles son todas las materias o de repente, pues yo no sé si, por ejemplo, como ahorita, era introducción al comercio o al comercio internacional. Porque si yo aquí en el web le hubiera puesto introducción al comercio, me va a traer un resultado de cero. Me va a decir, con introducción al comercio no tienes a nadie. Pero introducción al comercio internacional, ahí sí había 70 y algo, ¿no? 76. Entonces, cuando yo tengo que hacer este tipo de cosas, como repetir funciones de agregado sobre grupos de datos, yo puedo ejecutar instrucciones SQL agrupadas, yo puedo decir, ¿sabes qué? Muéstrame el nombre de la materia y la cantidad de inscritos en esa materia. From tabla master inscripciones y aquí y aquí viene lo nuevo, chicos. Yo puedo utilizar group by y el nombre de la columna por la conforme a la cual voy a agrupar mis datos para contarlos. en este caso yo tengo agrupados, aquí tengo comercio internacional que es corresponde a la materia. Ay, ya se borraron las otras, pero pues tenía comercio internacional, tenía base de datos, tenía estadística, entonces aquí están agrupados por materia. Ahora, si yo ejecuto esta instrucción, listo, ya tengo en un solo reporte a mis inscritos en cada una de las materias. Tengo estadística que eran la que habíamos tomado con 93, siguen siendo los mismos 93, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Tengo introducción al comercio internacional con los 76 de hace un rato. Base de datos, aquí está base de datos con 61. También puedo agregar el cuatrimestre y puedo ordenar. order by cuatrimestre coma materia. Y listo, en el primer cuatrimestre, bueno, ahorita con el segundo que es en el que ustedes están, tenemos 84 en administración de calidad, 61 en base de datos, los 93 de estadística, inglés 2, 63, inteligencia emocional 76, introducción al comercio internacional 76, investigación de mercado 64, y hasta ahí llegamos, ¿no? Del segundo cuatrimestre. Pero tengo aquí todos, los de todos los cuatrimestres. También puedo aplicar un where. Si quiero solo las de segundo cuatrimestre, where, cuatrimestre igual a dos. ay, aquí está, entonces este es el resultado del segundo cuatrimestre nada más tenemos el segundo cuatrimestre también agrupados por materia y también puedo aplicar las mismas funciones de agregación hay otras tantas más funciones de agregación pero las más utilizadas son el min que puede ser la calificación mínima max la calificación máxima calificación no sé el promedio de calificaciones que obtuvieron en cada materia y vamos a probar listo obtengo el conteo de inscripciones cuántas filas hay de cada materia tengo la calificación mínima la calificación máxima de cada materia y el promedio que han obtenido en cada materia puedo utilizar alias para renombrar cada columna y decir que aquí en este encabezado en lugar de a salir con la calificación aparezca por ejemplo total total min calificación que me lo muestre como calificación mínima calmin la máxima como calmax y el promedio y el promedio prom entonces tengo la materia la calificación mínima máxima máxima bueno aquí nada más para que se vea la instrucción completa listo ya me muestra los valores pero ahora con los encabezados que yo determine ¿dudas chicos? no pero yo creo que no ok ahora yo quiero mostrar los nombres de los alumnos bueno los datos de los alumnos ya saben nombre apellido paterno materno la matrícula y el promedio que lleva cada alumno ¿cómo lo haríamos? se pone select luego creo que describe a ver permíteme un segundín inscripción master inscripciones este es para que vean las columnas que tenemos en master inscripciones ¿va? entonces ahora sí la hacemos select creo que es describe o no creo que nada más es nombre ¿qué es nombre? dijo edad también ¿verdad? este no necesito la matrícula nombre apellido paterno materno y nombre ok apellido paterno o bueno paterno a materno matrícula dijo ¿verdad? ajá ¿y qué más dijo profe? y el promedio ah ajá pues promedio pero no se le pone bueno no sí está bien pero yo no tengo una columna que se llame promedio o sea si yo le hago por ejemplo aquí select nombre a paterno a materno matrícula y promedio from master inscripciones aquí me va a arrojar un error porque yo no tengo una columna promedio no es calificación pero a ver se hace una operación ahí ajá ¿se podría hacer como el que hicimos la vez pasada de ingreso mensual menos ingreso mensual algo así parecido para sacar el promedio ¿cómo se dice promedio en inglés? a ver algo así ¿no? a ver ajá y recuerdan que acabamos de ver la función average es verdad es una función de agregado que va a trabajar sobre un conjunto de datos con base en qué columna vamos a sacar el promedio calificación ¿no? ok entonces select que me traiga el nombre los apellidos la matrícula y que calcule el promedio de máster inscripciones si yo lo ejecuto así si yo lo ejecuto así solo me trae un dato al primer alumno que es censo sotelo montalvo y el promedio recuerden que el promedio es una función de agregación de agregación de agregación trabaja sobre un conjunto de datos en este caso el conjunto de datos van a ser todos los registros de la tabla máster inscripciones entonces me está trayendo el promedio de todos los alumnos en todas las materias ¿cómo le hacemos para que me traiga solo los datos perdón para que me calcule el promedio con base en cada uno de los alumnos ok ahí es cuando utilizamos el group by ¿qué dato de mi alumno identifica a cada alumno de forma unívoca? de forma que no ¿qué dato no se podría repetir? la matrícula la matrícula ok entonces yo voy a agrupar mis registros de inscripciones con base en la matrícula una vez que tengo los datos agrupados por matrícula voy a calcular el promedio dice que no quiere ahí está no sé qué hice mal al ejecutar hace un rato bueno qué es lo que está sucediendo hagan de cuenta que yo tengo la primer matrícula internamente SQL lo que hace es irse a la tabla máster de inscripciones y verifica o agrupa todos los datos con base en su matrícula primero toma todos los datos de la matrícula 10 02 609 toma solo los datos que cumplen con ese criterio con tener la primer matrícula y sobre esos calcula el promedio luego toma todos los de la matrícula 10 35 43 y sobre esos calcula el promedio o sea va agrupando con base en la matrícula yo lo estoy indicando aquí agrupa con base en la matrícula y sobre esos está calculando el promedio sobre esos grupos está ejecutándose la función de agregado va ahora cómo le hago para que además de mostrarme el promedio que tiene cada alumno también me muestre la cantidad de materias que ha cursado que cuente cuántas materias tengo con base en cada matrícula usamos el de count ajá entonces volvemos a usar el count del asterisco y vamos a ponerle de nombre total de materias va sigue agrupando con base en la matrícula de la matrícula va a ver cuántas materias hay inscritas por esta matrícula y listo ya me dice que censo ha inscrito 11 materias nicolás ha inscrito 13 materias nueve materias han sido inscritas por monica avendaño jaime ha inscrito 11 materias y esto lo podemos corroborar si por ejemplo vamos a ver quién tiene pocas materias este tiene 7 este tiene 6 a ver si hay alguien con menos 5 ok creo que con este de 5 alba nieto arriaga cuya matrícula es 44 12 23 4 tiene un promedio de 8 punto 24 y ha inscrito 5 materias si yo muestro todos los registros que corresponden a alba nieto yo tendría que obtener 5 filas que corresponden a las 5 este 5 materias que ha inscrito y el promedio de calificaciones de esas materias sería de 8 punto 24 vamos a checarlo yo tengo a alba entonces sería select from master inscripciones where matrícula 4 4 12 2 34 3 1 2 2 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 12 Cuatrimestre 9, solo tiene comercio sustentable. Creo que tenía mi cursor hasta arriba, por eso solo veía una materia, pero aquí están las 5 materias que Alba tiene inscritas. Alba tiene inscrito inglés 4, economía internacional, inglés 5, evaluación y administración del riesgo y comercio sustentable. Son las 5 materias que nos salían hace un rato. Y que de este lado ya perdí. Creo que es esta, aquí está, Nieto Arriaga Alba. Son 5 materias y su promedio era de 8.24. Entonces, a ver, ¿quién tiene calculadora por ahí? Calculadora. ¿Qué quiere calcular? Vamos a sacar el promedio manualmente. Tiene 8.95 más 7.89 más 7.27 más 8.2 más 8.93. Entre 5 materias y su promedio es de 8.24. Que es lo mismo que nosotros estábamos obteniendo por aquí, donde ya se me volvió a perder, Nieto. Aquí está. Entonces, Nieto tiene los 8.24.48 de promedio. Y si yo busco los registros de Nieto, calculo el promedio y me vuelve a salir ese 8.24. ¿Va? Entonces, está funcionando bien. Tengo el correcto, el conteo de materias que ha inscrito Nieto. Y estoy obteniendo correctamente su promedio, ¿va? ¿Dudas, chicos? No, profe. Bueno, entonces, en un momento les cargo el video para que puedan revisarlo. Como práctica, les mandé, les decía el martes, algunos ejercicios. Entonces, esta última sección de ejercicios es en donde van a utilizar funciones de agregación y group by para obtener los resultados. Es importante que hagan práctica para que se familiaricen con las instrucciones. Entonces, nuestra última práctica, pues, va a ser la obtención de algunos informes. Y, pues, van a necesitar toda esta práctica. ¿Va? Sí, profesor. Es importante también que para la próxima sesión del día sábado hagan un repaso acerca de álgebra de conjuntos. ¿Ok? Álgebra de conjuntos, matemáticas, por ahí para los amantes de las matemáticas. Entonces, me van a decir, ¿no? Para eso me vine al área administrativa, ¿no? Para dejar las matemáticas. Pero aún así, pues, los van a seguir un poquito. Profe. Ajá. La práctica la quiere así como el ejemplo que nos manden por correo. O sea, tomarle captura y tocarla. Sí, sí, solo que les, bueno, los ejercicios que yo les mandé el martes, no, no son para entregar, Giovanni. Esos solo son para que ustedes practiquen. De hecho, el próximo sábado los vamos a revisar, los vamos a hacer como hoy hicimos los de la clase pasada. Pero para la práctica final, sí, yo nada más ya les voy a poner el enunciado y ustedes van a pegar los resultados y van a desarrollar el query. ¿Y esa cuándo se va a elaborar? Bueno, esa se va a elaborar para dentro de ocho días. No para dentro de ocho días, para el fin de semana, para el domingo dieciséis. Y esa sería, bueno, es que había comentado que ese día va a ser nuestro examen. Sí, también ese día va a ser su examen. El sábado quince sería su examen. Ok, ya, pensé que iba, o sea, que iba al mismo rubro junto. No, 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 son dos actividades diferentes, ¿va? Sí, va, gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, pues los dejo que vayan a su próxima clase. Y nos estaríamos viendo el día sábado, ¿de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ok, chicos. Cualquier cosa, por aquí ando, pueden ponerme un correo electrónico o en el foro de dudas. Y checamos, ¿va? Sí, profe, gracias. Que tengan linda tarde y mañana. Muchas gracias, Pamela. Igual para ustedes, que tengan un bonito día, que no esté tan complicado de trabajo. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿va? Va, gracias. 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 Gracias.